de su propio futuro. En mi colegio la mayoría va a votar a distintos candidatos, pero en sí lo importante es que vaya y vote. Igual hay muchos pibes que lo han tomado como algo malo, que también toman como la gente más grande que dice que no estamos capacitados, pero la gran mayoría aprueba esta medida. Muy ansioso de estar a la expectativa de la noche a ver cómo salen los resultados. Y que salga todo bien. Momento histórico. Bueno, estoy saliendo con mi voto en la mano. Quiero que me saquen una foto, por favor. ¿Puede pasar, señor? Gracias. Perdón, señor. No hay por qué. Muy bien, desgraciado. Muchas gracias. Primera vez el Héctor. Primera vez. Pero mirá vos, con 16. Con 16. Qué grande es que lo hace, por Dios. Bueno. 31. Muy bien, te felicito, ¿eh? Muchas gracias. De empezar a participar. Si, por favor, me haces acá una firmita. Cróxida, Cróxida y Andorra. ¿Cuí? ¿Acá? Sí. ¿Por qué mi hermano tiene foto y yo no? Y porque son muy recientes. Es más viejito. Te entrego. El troquel. Estancia. Buenísimo, ¿eh? Un gusto, ¿eh? Muchas gracias. Bueno, me estoy yendo. La verdad que estoy muy contento. Y ahora, a ver a la noche, ¿cómo sale? ¿Qué te parece, Matías? Le pregunto a Matías Podestá, el chico entrerriano que fue una especie de líder nacional en la pelea por el voto joven. Hay un tuit de Matías, me parece. Sí, dice, la construcción de la identidad de un pueblo se da ampliando derechos. En Entre Ríos votó el 90% del padrón electoral joven. Un datazo, ¿eh? Estás tirando Matías Podestá desde lo que es la militancia del Frente para la Victoria en Entre Ríos. Bueno, sigo, si me dejas, Víctor Hugo. Diana Zacayán dice, elegimos más derechos, elegimos complejizar este proyecto. Que nos contempla, que nos cobija. Habla Cristina Fernández de Kirchner. Julieta, te pido disculpas. Allí está el momento posiblemente más esperado. Fuera de conocer el resultado de las elecciones. Filmus, Insaurralde, una moral de fierro, ciertamente, en los seguidores. Scioli acompañando a Cristina Fernández de Kirchner, Juliana Di Tulio. A Bandier. Las lecturas son variadas y difíciles al mismo tiempo. Esa Urralde, quizás sabrá que perdió, parece que por seis puntos. Estamos cerca del 80% de votos escrutados. Y la diferencia es esta. Para un hombre que arrancó sin que nadie en la provincia, fuera de Lomas de Zamora, supiera quién era. Escuchemos. ¡Gracias! 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 Bueno, muy buenas noches. Muy buenas noches a todos y a todas. Quiero primero agradecerles a todos ustedes el aguante, como siempre. Y ahora también dirigirme... Bueno, agradecerles a todos y a todas, primero unas reflexiones acerca... Yo también los quiero mucho. Primero una reflexión acerca de esto que hemos vivido una vez más, lo decía hoy en Río Gallegos cuando emití mi voto, una jornada ejemplar en esta elección, la primera elección de las PASO a nivel parlamentario, porque la primera había sido a nivel presidencial, así que es toda una experiencia tener esto de las PASO a nivel parlamentario por primera vez en lo que han quedado definitivos los que van a ser candidatos a las elecciones y definitivas el 27 de octubre. Así que, primero, felicitar a toda la ciudadanía argentina que ha tenido un altísimo grado de participación. Bueno, ustedes saben que tengo que dirigirme a todo el país, porque yo soy presidenta de todos los argentinos y estas son elecciones nacionales. Por favor, no lo olvidemos. Elecciones nacionales y estamos agradeciendo, creo que me decía recién el ministro del interior, ¿dónde estás, Florencio? Que no te veo. Por ahí anda. Aquí estamos. Florencio, estamos llegando al 80% aproximadamente de concurrencia. Bueno, un nivel altísimo, similar al nivel de las presidenciales. Esto primero quiero recalcarlo como una reforma muy importante que introdujimos y que oportunamente fue muy criticada y que decían que eran elecciones o formatos eleccionarios que lo hacíamos para favorecernos a nosotros y en realidad lo que hemos hecho es democratizar la participación y permitir que todos tengan acceso democrático a los medios, por lo menos acceso democrático a los medios, a la propaganda los 15 días antes de las elecciones. Vamos a aclarar. Bueno, es importante, es importante la aclaración, es importante la aclaración. Bueno, hemos estado hasta ahora comunicándonos con los distintos distritos del país. Ustedes saben que el Frente para la Victoria es la única fuerza presente en los 23 distritos de la República Argentina. Si bien esta es una elección preliminar que está definiendo precandidatos, bueno, también nos permite, si lo tomamos como una precalificación futbolera, por ejemplo, estaríamos en condiciones de mantener y yo creo que aumentar la representación parlamentaria que hoy tiene el Frente para la Victoria, tanto en Cámara de Senadores como en Cámara de Diputados, mantener o aumentar la mayoría que precisamente nos ha permitido lograr importantes conquistas. También quiero felicitar a todo el resto de las fuerzas políticas que han intervenido en las elecciones a lo largo y a lo ancho del país, en las distintas provincias, aquellas que lo han hecho en una o más provincias porque son también fuerzas que tienen representación en más de un distrito, quiero felicitarlos y envidiarlos también un poquito porque los tratan bastante mejor que a nosotros. Así que bueno, nada, pero decirles a todos que es muy bueno el grado de participación ciudadana. Quiero también felicitar, acá lo estoy viendo, a Daniel Filmus y a Juancito Cavandier ¿Quién dicho? ¡Aplausos! 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 Quiero felicitarlos porque, bueno, han hecho a criterio mío, ¿no? Y creo que de muchos de los compañeros y compañeras, una excelente elección en un distrito naturalmente, históricamente diría yo, difícil, no solamente para nuestro movimiento político, sino en general, bueno, no quiero adjetivar. Difícil, difícil, difícil. Así que bueno, muy buena elección, los quiero felicitar, creo que los posiciona muy bien de cara a las elecciones del 27 de octubre rumbo a las que vamos. Especialmente también quiero agradecer a un compañero, a un compañero que hasta hace un mes y medio era apenas conocido solamente por él. ¡Felicitar y agradecer el esfuerzo de Martín que hasta hace mes, mes y medio, Daniel, si no me equivoco, lo conocía apenas el 20% del electorado de la provincia de Buenos Aires y ha obtenido y ha hecho una elección, una preelección, digo yo, excelente. Y todavía... Y todavía yo creo... Yo creo... Yo no soy unidad... Yo no soy unidad... Yo no soy unidad... Y además, nosotros siempre trabajamos y vamos a seguir trabajando. Hace 10 años que venimos trabajando. Y también, si se me permite, quiero recordar otro momento en este mismo lugar. Vos estabas también, Daniel, estabas al lado de él. Hace exactamente... En el 2009, él se presentó también aquí. El hombre que le cambió la vida a la Argentina y a los argentinos venía en ese momento, no existían las PASO ni nada, a reconocer como jefe de la fuerza política su derrota con un candidato, bueno, que hoy ha poco más de... O poco menos, 4 años aproximadamente, ¿no? Sí, exactamente. Bueno. Así son las cosas en la Argentina cambiantes. Pero lo que quiero decir es lo siguiente, que lo importante es que sepamos, sepamos que nos toca enfrentar como fuerza política que ha protagonizado y sigue protagonizando una transformación muy profunda en la Argentina y que vamos a seguir profundizando esa transformación porque es nuestra obligación. Quiero explicar también que esto obviamente desata movimientos y fuerzas muy fuertes y que nos obliga a redoblar el esfuerzo, a redoblar la militancia. Yo creo que en estos días que faltan, faltan dos meses y medio exactamente para las elecciones del 27 de octubre.